¡Sí! Señores, sí. ¿Qué llevo? ¡A Cristiano Ronaldo! Al rey de la Champions, al rey del fútbol mundial, al de Ves, al futuro y vigente Balón de Oro, al hombre que hoy ha puesto en pie al Juventus Stadium, no olvidaré jamás, esa ovación. Solo había visto eso con Ronaldo, el fenómeno, el brasileño, en Old Trafford, en un hat-trick macro-memorable que puso a Torf Trafford en pie. Pues ver a toda la afición de la Juve, sabiendo que ese gol les ejecutaba, aplaudir, ponerse de pie. Porque eso es lo que hacen los aficionados que entienden de fútbol, que saben de fútbol, que se dejan de gaitas. Señores, rendirse al rey, porque el rey se llama Cristiano Ronaldo. Esa manera de elevarse a los cielos de Turín, esa manera de elevar la chilena que ha sido perfecta, de plasticidad, de potencia, de colocación. Así es como se remata de chilena para que lo sepan en las escuelas los niños. Es la chilena soñada, el gol soñado por Cristiano Ronaldo, el que le faltaba en su colección. Ya tiene todos. El único que le faltaba era este. Pero qué bien, qué listo es. No lo ha hecho así un día cualquiera, en un partido de la Liga Española, contra un equipo medio. No, no, no. Ha elegido un día grande de Champions para que el mundo entero lo viera. Para que el mundo entera sepa de una vez y se deje de gaitas quién es el mejor jugador del mundo y dejémonos de historias, ni de maoje, ni de populismos. Lo fácil es decir que es el otro. ¡No! El otro, en estos días gordos, no lo hace. Cristiano siempre elige el día donde hay banquete en uncial. El día de la boda, no el día del cumpleaños. Cristiano, el día de la boda es cuando está con sus mejores galas, con su smoking, cuando demuestra por qué es el rey del fútbol. Y lo va a seguir siendo muchos años, porque no tiene 33 años. Eso lo tiene solo en el DNI, en su corazón y en sus piernas. Tiene 23. Es un chaval. Porque tiene hambre, tiene ambición. Quiere siempre más. Es madridista, ama este escudo, ama esta camiseta que lleve, que defiende y que tanto madridista lo hicimos con orgullo. Cristiano Ronaldo ha sembrado esta noche en Turín lo que es el futbolista que va a marcar el siglo XXI. ¿Por qué este es el gol del siglo XXI? Yo desde que empezó este siglo no había visto un gol tan determinante, tan plástico y tan bello. Yo no lo digo. Lo dicen hasta los hinchas de la Juventus, de la Vecchia Signora, un club imperial europeo. Señores, rindámonos al Real Madrid. Qué maravilla de equipo. Cómo juegan la Champions, Dios mío. Si se pusieran siempre ese chip sería invencible. Sería un equipo aborrecible porque nunca podría perder. Porque cuando están todos enchufados, esa manera de entender lo que es esta competición, escuchan el himno, ese himno de la Champions. Y se elevan a los cielos. Y desamortizan a los rivales. Desaparecen los rivales. Solo con la mirada se los comen. Es nuestra casa. La Champions es nuestra casa. La casa de los madridistas. Y los jugadores lo saben. Lo entienden y lo trasladan. 0-3 y han podido ser 0-6. Pero, señores, me quedo con el gol más bello que he visto en mi vida. Jamás he visto un gol tan bonito. Me acuerdo aquel Dugo Sánchez a Logroñés. Que fue increíble. Estaba yo en el estadio. Pero fue a Logroñés, con todo mi respeto a Logroñés. Es que Cristiano se lo ha hecho a la Juve. En Turín. En el Juventus Stadium. Con medio mundo viendo la obra maestra de Cristiano Ronaldo. El nuestro. El madridista. El que se va a quedar aquí muchos años. Le pese a quien le pese. Cristiano, tú eres de vez. Tú eres balón de oro. Tú eres el Real Madrid. ¡Sí! ¡Sí!